Vamos a hacer arroz chino, papá, pero un arroz chino calidad, no creas que lo que pasa. ¿Para el almuerzo o para el almuerzo? ¿Quieres ver, Julio? Sacame la salchicha, porfa. Uy, qué feo, escucho eso. Sacame una bolsa de salchicha que está en el freezer. Así sería. Y la trae aquí para que congele, porfa. Y no veo la jamón. Solo agarrar cada quien sus cosas, traen una mesita y empiezan a preparar ahí a cada quien su grupo. No, papá, estamos hablando de cuatro libras de arroz. Treinta y dos onzas, sí, dos libros. Qué bruto. Claro, chiquilín. Estos chiquilín sí saben. ¿Tambá quien se quede con la chiquilín? Estaba bien sarcástico conmigo. ¿Pero por qué te sentías así, ah? Quien se quede con la chiquilín, bien guay. Cuando yo te digo que tienes hígado con andar con el enano, no es sarcasmo. Mire, viejo, usted se va a hacer burla por la cocina. Ya va a ver un día, le voy a preparar un plato para usted. Daisy, si estuviera así, usted se fijara en Armando. Ay, no, hija. Mire esta. Le pregunto porque también... No, pues sí, pero... Allá ya sabe, va. Pero así viéndola así, ustedes fijaran él, pues. Para gustar los colores. O sea que sí. Pues es que... La polla, bien. La polla, ajá. Pero es que eso yo también... No, pero es que ella siempre lo miente. Esa. Pachanga, andan juntitos los dos como aquel, va. Ajá, ajá. Como otro que dice que no va. Usted ya lo vio a los dos parejas, la vio usted perfectamente, ¿verdad? Yo ya saqué hija. Entonces, usted ya las vio a las dos parejas, ¿verdad? Ya las notó, ya las cuadró. Anduvo con ellas dos parejas ayer todo el día. En el mismo micro. Pero ya vio las caricias que se hacen, todo. Aquello, aquello, aquello. Pero mire lo bueno que ya entró la Diana. Y la Diana sabe que lo que... Ella va a poner respeto aquí. La Diana va a hacer valer todas esas reglas que han existido aquí siempre en el 4K. ¿Y eso dijo ya? Sí, ya dijo, ya dijo. Ahora va a estar bueno. Y dijo, a mí me... Y dijo, me vale lo que... Pero sí, pero que lo hagan allá, por allá, pues. Pero no que digan que van a la escuela y tampoco va porque ahí, si no. Ahí si no, porque... Pero yo no tengo nada que ver con trabajo aquí, como digamos el día lunes de nosotros, que es mi día libre. Si yo quiero, puedo andar con un viejito. Si yo quiero, puedo andar con quien sea. O sea, y también me pueden ver y nos pueden sacar por... Pero hija, ¿te acordás que aquí hay regla que no pareja en el canal? Entonces, si vos estás en el canal y él está en el canal, aunque sea afuera, no se puede. ¿Sí me entiendes? Entonces, ok, ya, capiche. ¿Y qué le estoy diciendo? Eso estoy diciendo yo, que capiche, porque regla de que no pueden haber parejas dentro del canal. Eso, pero es que no sea del canal siempre. No, es que del canal, vos puedes hacer lo que te dé la gana. ¿No se han mentido? No, se han mentido. Si se das con lóriga y te miran, es cuando hablan aquí. Es como los famosos y los vengan. Ajá, exactamente. No hay que se metan. ¿Usted sabe cómo molestaron la otra corazón que yo tuve? No, o sea, si se puede decir, porque la otra persona tenía pareja. No, 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 con otra persona. Yo tenía pareja, pero la... ¿Por qué fue? Porque empezaron a sacar eso en videos y todo. Y el hombro obviamente sabía que de quién estaban hablando, ¿verdad? ¿Y siempre se me arruinó? Ay, pobrecita. Tenía pareja y se le arruinó. Ay, pobrecita, la chicle. Dice el hombre tenía pareja y se me arruinó. Dice. Ay, chicle, ay, chicle, ay, chicle. Y me vale que hayan que esporción, hombre, porque lo que va a decir. Tiene razón, tiene razón. Ella tiene razón. Y tiene razón, tiene razón. Tiene su razón, la Diana tiene su razón. Bueno, no lo meto, por mi puede ser lo que ella quiera, porque conmigo tiene problemas, es conmigo. Conmigo es que no se ve a meter. Es que no, sí, está diciendo que se va a meter, digamos, sino que la arregla. Cuando ella mire algo, ya va a venir y mire, vi esto, así de clarito. Eso, eso, eso. No, pues no, si te ven los lunes, allá hay que vea él cómo si la arregla cuando vengan aquí, va. Pues sí, exactamente. la cabal cabal chambelanes no me digan que ni quiero una cacerola o una olla no puedo conseguir si tiene abajo en el servicio como vamos con la carne no kevin esa no kevin eso no es es que hay una clarita donde hacen fresco a veces hombre oya de ese color pero de aluminio aluminio no aluminio de esto sino que del fino de la de la que de las pesadas de que es de menudo tenían tiempo que no hacían zapas menudo pero el menudo que en las bolsas y en esta rica y se mira buena hasta ahí que lo llevan y usted aprendió a cocinar y maría donde aprendió a cocinar la vida pero ya ustedes de mujer de arranque va porque hay mujeres que llegan a esta edad y no saben cocinar prácticamente nada no no viejita yo dije a su edad por ejemplo la mexicana va cuántos años tenemos mexicanas como 38 usted cuánto tiene como 40 quizás vaya imagínense entonces 45 de que tiene 38 y ella no sabe cocinar nada y llevo aquí trabajando como dos años en el canal y no aprendió a cocinar imagínese usted vaya esa la actitud que me gusta a mí y que no son cabezas hijas son son chorcha se llama esto es menudo verdad lo venden en las tiendas las bolsitas así dígame usted cuántas veces nos habían hecho eso para menudo y de rica porque rica es esa mira es mi vida que la cría yo yo le dije diga la niquelada la rosa como está queda rica si hay pero hay que buscar en los señales es bastante pero donde el vecino va no se puede de ayun de giovanni tal vez pudiera robar ah pues ahí creo que si se pudiera robar si ahí se puede robar de giovanni hay que pedirle permiso para robarle aprende de tu madre desgraciado porque vos no podés ni siquiera cocinar ni que era un pollo de naranja si estaba rico a mí también así me gusta entre medio medio y medio tibio qué rico bueno bueno está rica hoy yo creo que el problema que va a ser que no va a alcanzar quizá para todos ayer como no tuvieron ustedes entonces la yemi dijo que hiciéramos una sopa menudo entonces le hablaron a la morena y dijo ahorita vengo a mi vecina a ella vende pues entonces le dijo la clave y me dijo anda trae unos 20 dólares para la plaga y por eso yo le dije a ella bueno hay que ser menudo ya está tomado pero hubieran podido comprar todo el menudo de gran guardarla en el freezer y lo hubiéramos estado haciendo también así como ahorita hubieran hecho dos veces menudo si hubieran comprado todo el menudo no lo que dicen que traigan 40 hombres que habían comprado todo está bien diferente tipo si lo podemos tener en la red final pero tenemos la chorcha es que rico y la nadie le hicieron que porque han hecho la cabeza si le cortan lo no es que así vienen o cree que si vienen así no es porque así sí claro que sí papá no está ahora los tacos de ciudad de méxico no ha ido hacia el medio de cerdo de cerdo de cerdo rico así que rico rico y bien así bien ligocito así como aquello diablo sí pero que le traiga de verdad de eso a eso aquí tenemos todavía no yo creo que ya lo votaron vaya este venga metámosle aceite y pongámosle un poquito de fuego la vamos a cocinar al estilo al estilo moro no aceite normal aceite normal a este lleve porque no le van para llamen lo van a votar de ahí quien compró aceite de oliva armando llévelo para allá papá aquí está mira aceite de oliva a ver carísimo por ciento cuánto vale eso aceite normal 645 huele ha hecho el aceite para cuatro libros de arroz va a ser bastante me dice y cuánto l sin miedo vamos a calcularlo no creo que por ahí aguanta ya sí sí y le vamos a poner ya vamos a preparar arroz al cochado ahorita que más va a querer no sé si le dieron ahora pero quizás como a las cuatro ya está lista la comida va le vamos a poner para darle un poquito de sabor le podemos poner una ramita de apio y le vamos a poner la mata porque me la como la mata apio y cilantro aquí vamos a robar apio nosotros no se preocupe agarren en pedazos ahí por favor a mí no me hace llorar apio 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 con esto que no está bien bueno si la hojita la mucha chiclín no está viendo mala chiclín mira podemos no porque la chiclín no está viendo mal ahorita vaya un poquito a este sí lo traje esto sí lo vamos chiclín no le gusta el lápiz a usted y vamos a robar un poquito de ajo picado vamos a robar un poquito de ajo picado ah mejor porque ya lo está picando el que tiene ella que toma la chiclín le gusta picar ajo bastante le vamos a robar un poquito de cebolla picada también ahorita va a llorar la chiclín ah ya ya no ha picado ah no hombre si ahí tenemos ajo y ajo y cebolla picada aquí está el plato donde la podemos echar no lo está viendo pero sí lo estoy viendo yo ni